Alfonso Ugarte en Breña. Vamos entonces con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Katia. Sí, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hace este ingreso así al aula magna de la llamada Casa del Pueblo del Partido Afrieta Peruano, el péretro del líder histórico de esta organización Armando Villanueva del Campo. En medio de aplausos fue recibido en la puerta de Alfonso Ugarte y en estos momentos está pues ingresando al auditorio, al aula magna de este local donde pues hace unos instantes la Guardia de Honor hizo un homenaje y en estos momentos se va a proceder a colocar el péretro pues en estos parantes, en estos sistemas para que los partidarios apristas puedan darle el último adiós al líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo, quien murió a los 97 años el domingo 14 de abril. Y recordemos pues que nació el 25 de noviembre de 1915. En estos momentos, a fin de homenaje, desde su ingreso, muchos cánticos se daban en honor a Armando Villanueva del Campo, el máximo líder del partido aprista después de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Recordemos que él, una de las últimas frases que según aseguran, ha señalado, es que yo nunca moriré porque el APRA nunca muere a Armando Villanueva del Campo, entonces he recibido también entre lágrimas de algunos militantes apristas que en estos momentos están en el local de la denominada Casa del Pueblo. Para darme pues el último adiós al líder histórico del partido aprista peruano, Armando Villanueva del Campo. La cantidad de periodistas mencionada, Carla, una cantidad de periodistas de la prensa barrial, escrita, televisiva, se han hecho presentes también, la denominada Casa del Pueblo, fue ante la multitudinaria despedida que le dan los apristas. Entre cánticos, entonces, le dan el último adiós a Armando Villanueva del Campo, aquí en la Casa del Pueblo, está el ex presidente Alain García, como lo vemos en las imágenes, así como los altos dirigentes apristas, Mercedes García, con Marquez Saga, Javier Morán. ¡Que empieza aureros! ¡Que empieza aureros! ¡Que sea un funcionario no es! ¡Señor. 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 ¡Señor! ¡Señor! Hoy la gente seestaba con la justicia, hoy la gente seestaba con la justicia. Hoy la gente seestaba con la justicia. Identificada, entonces, que le dan, está el expresidente Alan García, también dándole pues el último adiós al líder histórico del partido aprista Armando Villanueva del Campo en el aula magna del local de Alfonso Arte el local símbolo también del partido de la estrella el expresidente Alan García también entonces se encuentra en el aula magna del local del partido aprista para darle el último adiós a Armando Villanueva del Campo como lo vemos en imágenes él ha llegado con el féretro multitudinario adiós entonces se le da al líder histórico del APRA Armando Villanueva del Campo entre las personalidades y las figuras y las representaturas ¡Felicidades! 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 ¡Viva! 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 Se dio un minuto de silencio, entonces, para dar el último adiós a Armando Villanueva. A los 97 años, se dio dejando un gran legado entre los militantes del Partido de la Estrella. ¡Viva! 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 Miembros del Partido Aprista despiden al líder histórico Armando Villanueva del Campo. Su féretro llegó, pues, unos minutos después del mediodía a la denominada Casa del Pueblo. Pero recordemos un poco la trayectoria de Armando Villanueva del Campo, y es que él nació el 25 de noviembre de 1915. En 1963, fue elegido diputado por Lima, siendo interrumpida esta gestión, siendo interrumpida por el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado en 1968. Luego de que falleció Víctor Raúl Leya de la Torre, fundador del Partido Aprista, Armando Villanueva del Campo quedó a cargo del Partido de la Estrella. En 1985, cuando fue elegido Alan García Presidente, él fue electo legislador y presidente del Senado. Entonces, los homenajes para Armando Villanueva del Campo. Nosotros vamos a retornarla más adelante con las diversas personalidades, pues, también que le den el último adiós a quien fuera, líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo, fallecido a los 97 años. Contigo en Estudios, Carmen. Gracias, Katia, por esta información. Entonces, desde la Casa del Pueblo Embreño, bastante sentía la despedida que se le está realizando al líder histórico del APRA. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en N Noticias, edición del Mediodía.